Incluso ya les estoy poniendo deber, deber séptimo, deber octavo, deber no, bueno, porque a veces tenían todos deber, deber, deber y no sabía cuál era cuál, pero bueno, hoy les voy a enviar el deber, el de ayer es de hoy en el mismo adjunto para, entonces, good morning everybody. Hoy vamos a, ayer vimos el uso del, el uso y la estructura y todo, cómo trabajamos con el presente continuado, que es un tiempo verbal que se utiliza para hablar de actividades que están ocurriendo en este instante, y bueno, más adelante lo van a ver para otra cosa, pero mantiene siempre la misma estructura, para hablar de planes en el futuro, ¿no? Por el momento es para hablar de activities we are doing right now, actividades que estamos haciendo en este instante, y voy a comenzar compartiendo igual el PDF de ayer para recordar el, lo que es la estructura de las oraciones y las preguntas en presente continuado para que recuerden, y hoy lo que vamos a tener es práctica, primero una actividad oral, donde van a practicar el presente continuado, y después una actividad escrita. Y en el deber también van a practicar el presente continuado, el de ayer también era sobre presente continuado. Entonces, I'm going to share my screen for you to remember how to use the present continuous. Aquí tenemos present continuous to describe activities happening right now. So, in the affirmative sentences, we have to use the subject, the verb to be in present, which is is, are, am, independencia, depending on the subject, subject, the verb plus ing, you can't forget verb to be in present, nor verb plus ing, and the rest of the sentence. In the negative sentences, we keep the same structure, only that we have to add the NOT particle, the negative particle after the verb be. You can contract the verb be, you can contract the verb be, with the negative particle, okay, you can contract it. In the yes or no questions, like in all questions, like in all questions in English, you have to invert the verb to be with the subject, and the rest stays the same. So, verb to be subject, verb plus ing, and the complement, and we answer as they are, yes or no questions, yes, volvemos a invertir, I am, no, I am not. If it is negative, I have to, to add the negative particle. And in the open questions, the same structure, but we add, at the beginning of the question, we have to add the WH, where, what, where, who, how, how much, how often, and the verb to be, present, is, I am, the subject, the verb plus ing, and the complement, okay. También habíamos visto cómo agregar el ing de los verbos. Estaba el grupo donde yo le agregaba así nomás el verbo, la partícula ing, por ejemplo, el verbo play, sin cambio, le agregó ing, do, study, ahorita no se me ocurre, cooking, etcétera. Está el otro grupo que son los adjetivos que tienen, o sea, los verbos que tienen una sílaba, terminan en vocal consonante, le doblo la consonante y agrego la ing, ing, y tenemos el verbo, los verbos que terminan en e, como have, come, make, love, write, eliminamos la e y agregamos ing. Entonces, ¿alguna duda con este tiempo? Presente continuado. No. Bueno. Let's make, aquí medio tenía el documento, aquí ya no lo tengo. Bueno. Let's make, a ver dónde tengo esto, aquí, octavo. Primero vamos a hacer esto, esta actividad que es orally, and individually. Here, esto es del estudio, ¿no? Here you have a picture. These people are in a summer camp, okay? They are different, they are doing the different activities we can do in a summer camp. Esto es vocabulario que vimos en la primera lección de esta, o sea, en la primera clase de esta lección, segundo. They are doing summer camp activities, aquí vamos a trabajar con el presente continuado, y vamos a trabajar con el vocabulario, related to summer camp activities, okay? What are you going to do? Yo le voy a indicar a cada uno para que me diga, what activities are doing? Yo le voy a decir, for example, el número uno, ¿quién es el uno en la lista? Kevin, Kevin, you are going to make a question in present continuous, and you are going to tell me what is he doing right now. ¿Qué está haciendo él en este momento? Me tiene que trabajar con el presente continuado, y me tiene que, ¿cuántos hay presentes? Ya les voy a decir, para ponerles un ejemplo, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis con Marco, pero bueno, no sé si Marco va a trabajar. Voy a hacer este primer ejemplo para que usted vea, sepa cómo, cómo tiene que trabajar, escuche bien, y ya después les voy a indicar a cada uno de quién me van a hablar. Okay, look at this boy, ¿no? He is Paul, for example. What is he doing right now? No, Paul is listening to music. Solo eso me tiene que decir, en presente continuado, lo que está haciendo, y por supuesto, trabajándome con el vocabulario. Paul is, verbo be, listening, verbo sign, to music. Okay, entonces, Kevin, you are going to tell me what Mary and Carla are doing. Me va a hablar de ellas dos, both, Mary and Carla. Andy, ¿no está? No. Dice, dice que les mita. Ay, es que cuando comparto no puedo admitir. Ya voy. Andy, bienvenido. Listo. Ya, Andy, bienvenido. Entonces, Kevin is going to tell me about Mary and Carla, las dos que están haciendo la misma actividad. Andy me va a decir what Mark and Ben are doing. Entonces, Andy me tiene que trabajar con el presente continuado, lo que están haciendo, y con el vocabulario de Summer Camp Activities. Ya había dado el ejemplo. Por ejemplo, escuche. Paul is listening to music. No puedo olvidar en el presente continuado el verbo be y el verbo con ing. Ok, entonces, Andy is going to tell me what Mark and Bill are doing. Pero ellos están haciendo dos actividades. Andy me va a hacer esta. Andy, ¿me ves? Sí. Esta, lo que te estoy señalando, para eso tiene que trabajarme con el vocabulario. This. Esto amarillito que tiene esta actividad, porque esta es otra. Tú me vas a decir esta. ¿Ok? Bien. ¿Quién le sigue en la lista? Alejandro. Alejandro, you're going to tell me what Diane and Sally are doing. Lo que están haciendo ellas dos. Esto no es vocabulario de Summer Camp, pero es vocabulario que dimos en la lección anterior. ¿Ok? This activity. Alejandro. Domenica is going to tell me what Debbie is doing. Ok, Debbie. Antonia is going to tell me what Pete and Dan are doing. Marco. Es el único que se me queda. Marco. Marco. Marco no está. Está, pero no está. Entonces. Vuelvo a repetir el ejemplo. Paul is listening to music. Usted me va a hablar lo que hace él, lo que hace él, lo que hacen ellos, lo que hace ella y lo que hacen ellos. Y como Marco no me escucha, no le puedo indicar, porque no me escucha, no me contesta, no le puedo indicar. Entonces le doy uno. I'm going to give you some minutes for you to be ready to answer. You only have to make a sentence. Solo es una oración. Solo es. Ok. Work. Hacemos. Hacemos una oración. Sí, impresa en continuos, como este ejemplo que yo le dije, por ejemplo, Paul is listening to music. Andy, tú me tienes que decir what Mark and Bill are doing, pero esta actividad, esta con esto amarillito, ¿sí? Sí. Quedaría esta que si Marco responde, bueno, Marco que me haga esta, pero no creo. O si se incorpora Roberto, que lo duro. ¿Ah? Solo la que nos tocó. ¿Qué me dice? No entendí. Es que solo la que nos tocó. Sí, solo esa. Cada uno va a decirme una actividad. Sí. Si hubiéramos estado en el aula, trabajo en pareja, sí me tenían que decir todo. Pero ahorita para agilizar el tiempo, porque tengo más actividades. ¿Dónde está la otra actividad? Entonces. ¿Dónde está la otra actividad? Gracias. Gracias. No tiene que hacerme una oración. Recuerde la estructura. Subject, verb to be in present. De acuerdo al sujeto, usted va a ubicar el verbo to be. El verbo con ing que a la vez ya es la actividad de vocabulario. Ahora no recuerdo si es que en la misma deber que yo envíe puedo juntar dos documentos. Creo que no. Bueno, si no puedo juntar, si no puedo, en caso de que ustedes vean que no les junto dos, ya ese deber ya no, ya pasó. Me confundí, fue mi error y no. Voy a tratar de juntar los dos en el mismo envío. O en el mismo que envié ayer, cambiaré el adjunto. Eso sí puede ser. He enviado ayer y lo que voy a hacer, lo que tienen que hacer es abrir el mismo de ayer. Y lo que hago es que le cambio el adjunto. Voy a ver si puedo hacer eso. Porque en uno solo no puedo enviar dos adjuntos. Bueno, vamos a empezar. ¿Quién quiere comenzar? A ver, para no ir por orden. No, yo, teacher. A ver, Antonia. Domenica. No, yo, sí. Domenica is going to talk about Debbie. Ok. What is Debbie doing? Debbie is doing aerobics. Correct. Excellent. Debbie is doing aerobics. A ver, Antonia. ¿Cuál es el tipo? They are. Pero they, who are they? Porque no recuerdo ya. Dígame los nombres. Ah. Dice Pete and them. Yeah. They are playing tennis. Correct. They are playing tennis. Correct. Who's next? Alejandro. They are playing drums. Correct. Diane and Sally are playing drums. Correct. Andy. Bill and Mark. Mark and Bill. ¿Qué? ¿Cómo está? Mark and Bill kayaking. ¿Y el verbo vi? Para Mark y Bill, ¿cuál es el verbo vi que se utiliza? Aquí se lo que está con. They. Andy. Recuerda la estructura del presente continuado. Sujeto, verbo vi, verbo con ing y resto. Tú me dijiste Mark and Bill kayaking. Te faltó el verbo vi. ¿Cuál es el verbo vi que vas a utilizar para Mark and Bill? They. No. Es lo mismo decir they que Mark and Bill. Lo mismo. ¿Me estás diciendo Mark y Bill o me puedes decir ellos? ¿Cuál es el verbo vi que me vas a utilizar para ellos? No me acuerdo, profesor. Andy. Oraciones afirmativas. Sujeto. Verbo vi. Verbo con ing y complemento. Ya les dije que ese era uno de los errores comunes del presente continuado. No dicen el verbo vi. No puede olvidar. Mire. I am eating. You are studying. He is sleeping. We are having their writing. Now I ask you. ¿Cuál es el verbo vi para Mark and Bill? You. Verbo vi, Andy. Mira el verbo vi, ¿cuál es? Am, are, is. ¿Cuál es el verbo vi para Mark y Bill? Mark and Bill es el sujeto. Da lo mismo que me digas Mark and Bill o que me digas they. Es lo mismo. They es el sustituto de Mark and Bill. ¿Cuál es el verbo vi para ellos dos? He. Andy. She, no. She es ella. Me estás hablando de they, ellos. Mark and Bill. ¿Cuál es el verbo? ¿Quién me dice cuál es el verbo vi para estos dos? Are. Yo, yo, are. Are. Andy. Mark and Bill are kayaking. Fíjate. Mark and Bill es el sujeto. Are es el verbo vi en presente. Y kayaking es el verbo con ing. Eso no puede olvidar poner el verbo be. Me puedes decir Mark and Bill are kayaking o me puedes decir they are kayaking. Es lo mismo. It is the same. Recuerde que they es un pronombre subjetivo que sustituye a los nombres. Bueno, ¿quién me queda? Kevin. Kevin, what are Mary and Carla doing? They are swimming. Correct. They, o Mary and Carla, are swimming. Ahora yo pregunto. I ask Marcos. Bueno. What are Mark and Bill doing in here? Look at here. They are kayaking. What else are they doing? Antonia. What else are Mark and Bill doing? They are kayaking. What other activity are they doing? Look at the, what is this? Look at the beach. Eating. Eating what? Eating what? What is this? Hamburgers. Eating pizza. 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 So, Mark and Bill, look at, listen to me. Mark and Bill are kayaking and eating pizza. Usted puede decir dentro de una oración, dos acciones a la vez. Solo le pone and, entonces, they are kayaking and eating pizza. No puedo olvidar la ing del verbo. Okay. Entonces, esta es la actividad oral que hicimos. Ahora vamos a hacer una escrita. A ver dónde la tengo. A ver. ¿Quién? ¿Alguien quiere? Uy, Roberto. Roberto, bienvenido. Roberto. Bueno, Roberto, nos vino a la actividad de ayer donde vimos el uso del presente continuado. Roberto, respóndame para saber que me escucha. Hola. Hola. A ver, Roberto. Hoy estamos practicando el uso del presente continuado, un tiempo verbal que estudiamos ayer y hoy estamos practicando. Ya hicimos una actividad oral, ahora vamos a hacer una escrita. Vuelvo a explicar, por favor, el que le quede duda del uso del presente continuado, vuelvo otra vez. El presente continuado es un tiempo verbal que describe una actividad que está sucediendo ahorita, en este instante. Entonces, yo, cuando voy a hablar de una actividad que estoy haciendo en este instante, yo utilizo el presente continuado. En las oraciones afirmativas, yo utilizo, ¿cómo se forma el presente continuado? Utilizo el sujeto, I, you, he, we, they, she, my mother, my teacher, my friends. Utilizo el verbo VI en presente, que lo estudiamos en el primer quimestre. El verbo VI para cada persona, usted tiene que saber, por favor, y voy a agregar aquí otro, y voy a poner cuál es el verbo VI para cada uno, porque usted tiene que dominar. Eso yo lo evalué en prueba quimestral. Para I, déjenme agrandar estas letras. Entonces, para la primera persona, ¿cuál es el verbo VI que yo utilizo? En presente. Is. ¿Cómo que is? Esto es I, yo no sé por qué yo lo pongo con mayúsculas y me sale esta I. Allá me salió. I am. I am. No puede olvidar. I am. Para la segunda persona, que es you, ¿cuál es el verbo que yo utilizo? Are. Are. Ya usted tiene que dominar eso. Para la tercera persona, masculine y singular. He. ¿Cuál es? Is. Is. A ver, vamos a ponerlo uno por uno para que no se... Para la tercera persona, femenino. ¿Qué verbo vi utilizo? Roberto. Is. 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 Cuando voy a hablar de algo que no es ni persona, ni él, ni ella, pero es tercera persona, es un lugar, un libro, un filme, un juego, utilizo it, esto no se refiere a persona. ¿Cuál es el verbo VI que corresponde? Is. 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 Para la primera persona del plural, nosotros. Kevin. Are. Y para la tercera persona del plural, que es ellos o ellas. Is. Utilizo are Esto no lo puede olvidar Usted ve el sujeto y automáticamente tiene que usar el verbo we ¿Ok? Entonces, I am, you are, he is, she is, it is, we are y they are Estas son las tres variaciones del verbo we en presente En presente, am, is, are Entonces, oraciones afirmativas Sujeto, verbo we en presente El verbo con ing y el resto Oraciones negativas El sujeto, el verbo to be La partícula negativa del verbo N-O-T El verbo con ing y todo lo demás Oraciones Las preguntas yes or no En vez de poner el sujeto primero y después el verbo we Bueno, pues lo invierto Primero pongo el verbo we Después pongo el sujeto Después pongo el verbo con ing y todo lo demás Are you talking to me? Verbo we, sujeto, ing y resto Yes, you are, no you aren't Y para las preguntas abiertas, la misma estructura pero con el patrón de preguntas delante What are you doing right now? Patrón, verbo to be, sujeto, verbo con ing y resto Entonces Vamos a ver Una actividad que yo tengo aquí Es pdp web Actividad Entonces ¿Cómo vamos a hacer estas actividades? Vamos a hacer poco a poco para ir chequeando No es que yo les ponga y ustedes se demoran Por favor, copie Si quiere No tiene que copiar toda la oración Solo ponga ejercicio 1 1 Ponga solo la respuesta ¿Sí? Dice el ejercicio 1 que es el que vamos a hacer ahorita Complete the sentences in present continuous with the verbs given Aquí tienes unas preguntas, unas oraciones, son todas oraciones, no hay preguntas Donde usted tiene que trabajar Sí, aquí hay una pregunta en las 5 y tiene la respuesta Entonces Donde usted me tiene que completar el presente continuado Utilizando este verbo que yo le doy Si yo vamos a hacer la primera para que sepa cómo va a ser Si yo digo the verbs y tengo que trabajar con el verbo sin Y voy a hacer en presente continuado ¿Quién me dice cómo quedaría? Sin A ver Antonia ¿Cómo quedaría esta 1? The verbs singing No ¿Ven lo que les digo? El error más común del presente continuado Vuelvo atrás Señores Y señoritas Sujeto verbo be Verbo con ing No puede dejar de ponerme el verbo to be The verbs are singing No puede olvidar el verbo to be Aunque usted me ponga el verbo con ing Si no me pone Porque estoy diciendo Las aves cantando Y dónde Y están Dónde va Entonces The verbs are singing You have to do the same with the rest of the sentences Lo mismo Usted me completa con el presente continuado Aquí hay una pregunta Recuerde Es una yes or no ¿Cuál es la estructura? No hay ninguna negativa Para que vean No hay ninguna negativa Todas son afirmativas Excepto esta que es una pregunta Entonces Le doy un tiempito Para chequear No hay ninguna negativa 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 Gracias. 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 Sí, los profesores decían lo mismo. Por eso les pregunto si es que, no sé, si es que es en mi clase. No, Taylor. Porque no es complicado escuchar hablar. Solo es dar un clic en la pantalla y activar o desactivar el micrófono. Bueno, aquí no, pero esta sí es trabajando con negativas. Más fácil aún. Finish. Si no terminamos esta actividad hoy, el martes la terminamos. Porque sí me interesa que, porque este es el tiempo verbal que evalúo en este bloque. El presente continuado. Finish, teacher. Ok. Vamos a ver la número dos, que tiene que completar con dos, Andy. La número dos. Read sentence number two. My sister is watching TV and I am reading and read novel. Correct. Eso es lo que hay que hacer. My sister is watching and I am reading. Ok. A ver, número tres, Kevin. We are having a very good time on holidays. Correct. We are having a very good time on holidays. Aquí dice que la estamos pasando muy bien en las vacaciones. Entonces, recuerda que este verbo cuando le voy a poner ING, elimino la E y agrego ING. Having. A ver, ¿quién le sigue? A ver, ¿quién le sigue? Alejandro. She is working at the moment. She is working at the moment. Ella está trabajando en este momento. But she finishes at six. Pero termina, esto es presente simple. Mire, presente continuado, presente simple, verbo con S. A la tercera persona. Está trabajando, pero termina a las seis. Correct. A ver, Antonia, five. This is a yes or no question. Ok. Is it raining now? Correct. Yes, it is. En la pregunta tengo que invertir el sujeto con el verbo to be. Si aquí dice it is, aquí es is it y el verbo. Este verbo termina en vocal consonante. Cuando voy a poner raining, o no sé si esto es una excepción, tengo que doblarle la N. No, aquí no le tengo que doblar, es una excepción. Raining. Is it raining now? Yes, it is. A ver, Antonia, Domenica, number six. James is playing football in the park now. Correct. James is playing football. Andy, number seven. No, Roberto. Roberto me falta. Harry and Anne. Harry and Anne, ¿qué verbo me va a poner aquí, verbo to be, Roberto? Aquí hay dos personas. Harry and Anne, ¿cuál es el verbo be que corresponde? ¿Cuál es el verbo be para Harry and Anne? Harry y Ana son ellos. Roberto. A ver, venga, Roberto, yo quiero escuchar a Roberto. Roberto, Harry and Anne son ellos. ¿Cuál es el verbo be para they? Para they. Is, are o am? Are. Harry and Anne are. ¿Y cómo va el verbo? Go. No, el verbo no se queda igual. Roberto, recuerde que es verbo con ing. Are singing, is watching, I'm reading, are having, is working, are going. El verbo va con ing. A ver, Kevin, la número ocho, por favor. They are cleaning the whole house. Correct. They are cleaning the whole house. No avanzamos a hacer las otras, las vamos a hacer el martes, porque sí me interesa. Si es posible, seguimos practicando el martes, el presente continuado. Entonces, les voy a indicar lo que les voy a dejar de deber. Actividades parecidas así. Complete con. Aquí les puse para que no olvide la estructura. Igual. Aquí me tiene que completar. Igual. Con el presente continuado. Fíjese en el sujeto. Me pone el verbo be y este verbo con ing. Cuando dice not watch, quiere decir que la oración va en negativa. Tengo que hacer la negativa. Y en esta otra dice, como ordenar las palabras en el orden para hacer preguntas. Entonces, cuando usted me va a hacer una pregunta, verá cuál es la estructura. O sea, fíjese que todas son preguntas yes or no, porque no hay patrón ahí de preguntas. Ok. Entonces, me tiene que trabajar con la estructura de las yes or no questions. Primero el verbo to be, después el sujeto, después el verbo con ing. Chicos, entonces yo voy a hacer todo lo posible para, en el deber de hoy, si yo puedo juntar dos, el de ayer y el de hoy, lo hago. Si es que no me deja juntar dos, porque yo me parece que no me deja juntar dos documentos, el de ayer lo voy a modificar. Y entonces usted va otra vez al de ayer y entonces ya le voy a, voy a eliminar el adjunto de séptimo y pongo el de ayer. Entonces, si no puede ser solo el de hoy. Si ustedes ven que no pude, pero sí me deja, sí me deja modificar el de ayer. Entonces, el lunes, yo creo que el martes tenemos que seguir trabajando con el presente continuado, porque tienen que dominar esto de una, si tienen que dominarlo. Entonces, nos vemos la próxima, el próximo martes, esta ha sido la clase por hoy. Creo que tenemos que seguir practicando con el presente continuado. Y, see you next Tuesday. Bye, bye. Bye, teacher. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. 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 Bye.